Por suerte tenemos la iniciativa de que lo pudimos abrir después de un tiempo que estuvo cerrado. Esto consta en cursos de capacitación, de formación, tanto soldadura, máquinas y herramientas mecánicas, electricidad, informática contable, operador informático, muchos cursos muy necesarios, muy reclamados por las empresas para que los chicos lo puedan ir haciendo y concretando para después nosotros a través de la oficina de empleo buscarles trabajo y que tengan más posibilidades. Son cursos que los financia el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los fondos no habían llegado, por eso no se abrió antes, pero bueno, por suerte apenas llegaron los fondos, los encargados de darles los cursos que son el sindicato de la UOM junto con la Fundación Fralvis Bertrán, se pusieron a disposición muy rápidamente, apenas llegaron los fondos, así que agradecer a Francisco Cudó, que es el encargado de la UOM a cargo de todos estos cursos, que estuvo muy predispuesto para abrirlo rápidamente y bueno, hoy por suerte ya lo tenemos funcionando, así que bueno, invito a todos a que se anoten acá en el centro de capacitación, en Yapeyú 1744, lo que era el gurí viejo, para que se ubique la gente, de 16 a 21 horas. ¿Tiene algún costo este curso? No, no, son cursos totalmente gratuitos y depende de los cursos, van durando uno o dos meses, según cada curso van variando la duración, sí.